¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a mostrar mis favoritos del mes de agosto. Así que si tú quieres ver cuáles fueron mis productos favoritos del mes de agosto, pues no te muevas, comenzamos ya. Voy a comenzar con un producto que ya sería la tercera vez que les hablo de él. Bueno, en un video se los enseñé mostrándoselos nada más, en otro video les mostré cómo es que yo lo utilizo y pues en este video les vuelvo a recalcar que me ha gustado bastante. Es esta gel de cabello que es de Perfect Valium. Esta es una gel para que te pueda dar un poquito más de volumen en lo que es el cabello y este es el resultado de cómo es que me queda mi cabello con ese producto. Me gusta que tiene un olor muy rico, no es fuerte, pero huele como muy femenino. También lo que me gusta es que es transparente, me gusta más a mí utilizar lo que son geles transparentes en vez de que tengan algún color porque siento que a veces como que te queda bastantito o plastitas en algunas partes del cabello y se ve el color y eso pues no me gusta para nada. Hace muy buena función, hace lo que te dice que te da volumen en el cabello y pues como pueden ver ahí pues mis chinitos se mantienen pues así, con volumen. Otro producto que compré también a principios de mes y es el único producto que también estoy utilizando en mi cabello. No estoy utilizando ningún shampoo tampoco ahorita y estoy utilizando este jabón líquido que es hipoalergénico pues por la cosa de seguir cuidando lo que es mi piel. Todavía tengo un poquito de alergia, si ustedes lo pueden ver aquí, no se me ha quitado por completo. Aquí lo pueden ver, ya me queda muy muy poco, ha sido un batallar de verdad bastante con esta alergia y pues espero que de verdad ya me puedan decir exactamente qué es lo que me está causando esta alergia que ya me tiene completamente loca. Bueno, es este jabón de la marca de Walmart, es el único que encontré hipoalergénico en Walmart. Busqué y busqué y ninguno de siempre alergénico el día que yo fui. Es por eso que me compré este. Me gusta porque hace bastante espuma, entonces lo estoy utilizando también en lo que es en mi cabello. Entonces yo siento que si hace espuma, limpia. Ya después pues voy a empezar a utilizar lo que son más shampoos y todo eso ya pasando el mes de septiembre. Me ha gustado mucho cómo me queda la piel. Siento que no me la ha resecado, siento que me la tiene hidratada porque tampoco estoy utilizando ninguna crema en el cuerpo porque no he encontrado una que sea hipoalergénica. Que no, el día que fui tampoco había. Entonces ya no he ido a buscarla, entonces pues siento que me ha ayudado a mantener lo que es mi piel hidratada. Dice que es para piel sensible, es muy económico. El bote es súper grande y definitivamente cuando se me termine voy a seguir comprando ese jabón porque me ha gustado bastante. Se los voy a comprar también a los niños también ya que se les acabe su jabón líquido porque me ha gustado bastante. Bueno, vamos a pasar con el contorno. El contorno, el contorno ese que estoy utilizando ahorita es el de la compañía de Wet n Wild que fue de la edición limitada que es de la de Pac-Mac. Este contorno, o más bien bronceador que es lo que te venden, es un producto de Emperlas que aquí lo pueden ver. Yo le he dado, no le puedo decir que el uso que yo quisiera, este mes lo voy a volver a poner porque sinceramente pues duré como casi 15 días sin maquillarme, cuidando lo que era mi piel. Y ya cuando lo pude utilizar pues obviamente ustedes pueden ver ahí como se ve, me encanta. Yo lo estoy utilizando hasta como rubor. Me lo pongo con mi brocha y lo que me queda de resto me lo pongo en lo que son los cachetes. Me gusta bastante como se ve, también me lo pongo en lo que es la frente, un poquito en lo que es la barbilla. Y creo que me pasé un poquito en la frente pero no se preocupen ustedes. Y me ha encantado estas perlas bronceadoras. Siento que para el precio, que yo pagué 6 dólares, que les dije pues son muy poquitas perlas para el precio que tenía pero creo que valen bastante la pena. Y creo que el próximo mes si es que me maquillo como normalmente lo hago todos los días, pues las voy a dejar muy pequeñas. Es muy poquito lo que se necesita porque tienen una pigmentación bárbara y están súper buenas y todavía las pueden encontrar en la tienda o las encuentran en remate o cualquier cosa. Sería bueno que les den una oportunidad de probarlas. Vamos a pasar con lo que es el iluminador y pues cuando yo hice mi cajita mensual yo les comenté que este iluminador me encanta muchísimo y es la paleta de Clean Color que es la Full Collage Glow Face Palette en la 600... la 600... la 401... no todos los colores me gustan sinceramente. El día de hoy tengo la combinación de este color y de este color y es el iluminador que tengo en este momento. Muchas me han dicho que les encanta como me pongo el iluminador que no se ven como rayas. Hay un video ya que les hice de maquillaje que es de LA Colors y les puse como yo aplico mi iluminador y es ahí como pueden ver como es que me queda de esta manera, como bien difuminado, que no se ven rayas, que no se ven líneas. Y si gustan pasar ahí lo pueden ver, estos iluminadores valen bastante la pena. Este iluminador me gusta mucho utilizarlo más que nada para lo que es la parte del lagrimal porque es demasiado blanco y a veces si no lo combino con otro color no me gusta ponerlo por sí solo. Me gusta combinarlo con este y con este o con este y con este para bajarle un poquito la intensidad, pero como es tan pigmentado sí tengo que tener muchísimo cuidado para que no me quede como que la línea blanca nada más ahí en el rostro. Déjenme hacerles swatches para que ustedes lo puedan ver. Así se ven y... Así se ven en la mano. Bueno, son grandísimos, duran bastante. Si eres una persona que apenas está comenzando a esto del maquillaje y quieres así como que una paleta de diferentes colores, si tienes más o menos como mi tono de piel, pues te conviene agarrar esa. Si eres un poquito más oscurita te conviene agarrar la otra porque son dos o son tres, no me acuerdo bien, pero creo que son dos, te conviene agarrar más la otra. Bueno, y ya por último les voy a mostrar la paleta... No es cierto, tengo otro producto más aquí. Mi paleta favorita, ya les tengo grabado el último maquillaje con la última paleta de LA Colors, pero definitivamente la paleta que a mí más, 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 más me gustó y más por las tonalidades que tiene, que son las que más yo utilizo, es esta, la de LA Colors, la Invite Only, que viene con 20 colores, viene con colores mate, viene con colores brillositos y aquí está. Es una paleta que me ha gustado bastante. El día de hoy tengo este color en lo que es mi párpado móvil y tengo estos dos colores, este y este, son las sombras de transición y con el que iluminé mi lagrimal fue con este. Es un maquillaje súper sencillo, pero quería que quedara un poquito como que más oscurito de lo normal y me gustó bastante. Me encantan todos los colores, siento que el único color que yo no utilizaría mucho sería el negro. Ya saben que he perdido mucho la práctica a eso de lo que son los smokey eye y todo eso. Y quiero volver a comenzar, quiero enseñarme de nuevo a mixtear colores, a empezar a hacer unos maquillajes un poquito más fuertes, porque como ya perdí la práctica de hacer ese tipo de maquillajes, pues ya no me quedan como me gustan. Nunca me he hecho un cat eye, que es el que pones delineador y pones como que delineador hasta acá y te haces como una línea. O sea, todas esas nuevas modas de maquillaje, pues yo sinceramente no las he, ¿cómo se puede decir? Practicado, ni siquiera nunca he intentado hacerme nada de eso. Siento que es un poquito más difícil. Aparte, pues con mi problema de los ojos, pues yo siento que a mí se me como que dificulta el doble, porque sí tengo que estar como que batallando más en mirar, en enfocarme y todo eso. Y siento que como que acabaría con un dolorcillo leve de cabeza, pero pues tal vez empecemos a practicar, pero sí quiero traerles un poquito más de maquillajes, un poquito más y coloridos. No tan coloridos, pero como que diferente, como les digo, mixteando colores. Esa es la cosa. Y ya por último, les quiero mostrar el corrector de la compañía The Tarte. Este yo ya lo compré hace más de un mes y sinceramente todavía tiene bastante producto. Yo les comentaba que si te lo quieres comprar y quieres que te dure como dos meses, un poquito más de dos meses, y eso que no ocupas bastante, entonces siento que el tamaño pequeño es bastante bueno para que puedas cambiar este tipo de productos como que más seguido en tu maquillaje. Siento que este está perfecto. Ahora quiero comprar el de Ulta también, pero el que viene como si fuera un lápiz. Les voy a dejar una imagen por aquí. Ahora quiero probar ese, pero espero encontrarlo también así en muestra para poderlo comprar porque siento que va a ser un poquito parecido a este. Son mis pensamientos que yo tengo. Ando bien emocionada, bien ilusionada, y no se me ha quitado la cabeza que yo quiero ese corrector. Yo lo quiero. Sí, como de que no. Bueno, seguimos hablando de este corrector. Este corrector tiene una cobertura bastante buena. Yo simplemente lo utilizo arriba de lo que es mi base de maquillaje. Es el que tengo ahora mismo puesto. Muchas, muchas, muchas saben, si me conocen, saben que yo utilizo un tipo de corrector abajo antes del maquillaje. Después me pongo la base de maquillaje y al último pongo este porque tiene una cobertura bastante alta. Y como yo no tengo bases de maquillaje que sean de cobertura como que bastante alta, si yo lo pongo antes de ponerme mi base de maquillaje, me quedan parches porque me queda pues muchísimo más cubierta esta parte y luego la parte de acá. Entonces yo he mirado que la mejor opción para mí es poner primero el otro corrector que normalmente pongo y ya después utilizar este que yo les he dicho que como es tan bueno, simplemente cuando sacas el aplicador, con esta parte del aplicador me pongo de este lado, volteo el aplicador y con esta parte me acabo de poner el otro producto, el resto del producto que le quedó en el aplicador y con eso basta y sobra para que me quede una cobertura muy buena en lo que son las ojeras. Saben que mis manchas de sol no me las acabo de cubrir al 100%, pero pues yo sé que mis manchas de sol son muy oscuras, entonces pues es casi que imposible que algo me las tape. Es por eso que yo no pongo como que el grito en el cielo porque no se acaban de tapar, yo simplemente quiero que disminuyan un poco, pero que si están ahí pues estén visibles, pero que es algo como les comento que a mí en lo personal no me incomoda, pero para nada. Muchos de ustedes me han visto sin maquillaje y han visto que las manchas de sol en esta parte, en esta parte, pues mis ojeras, esta parte también, pues este, tengo rojeces y todo eso, entonces yo simplemente trato de disminuir todos esos imperfecciones que yo tengo en mi rostro con algunos productos y yo voy viendo cuáles son los que me funcionan mejor, cómo voy viendo que me funcionan mejor y pues ya saben, así empezando a practicar un poquito y a jugar un poquito con lo que es nuestro maquillaje. Bueno, esas son todas las cosas que yo les quería mostrar, pues ya saben, es muy poco, mis cajitas mensuales son muy pequeñas, pero pues siempre trato de hablarles un poquito de los nuevos productos que tengo, de si me gustaron, si de verdad no me gustaron y esta vez definitivamente no tengo un producto que no me haya gustado y eso me alegra bastante. Bueno, pues por mi parte eso es todo, recuerden que tengo Instagram, les dejo el link en la cajita de información, también recuerden que si les gustó este video, darle like, que eso nos ayuda bastante y pues si eres nuevo por aquí, pues que te suscribas. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.